Música 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 Escucha a tu propia voz, salva tu amor, que pasa contigo, antes que se vaya va, y todo bien, se pasa contigo, mírate a ti mismo, conténtalo, se pasa contigo mi hermano, ven, animate, se pasa contigo mi hermano, ven, animate, se pasa contigo, antes que se vaya, y todo